Hola crack, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo veremos el mejor método para hacer la misión de inflige daño a oponentes con objetos arrojadizos. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Muy fácil gente, continuando con la información, lo primero que vamos a hacer es caer en cualquier parte del mapa, aunque yo os recomiendo que caigan justamente por aquí, por esta zona de selva, jungla, como quieran llamarlo, ¿ok? Ya que hay varias formas de completar esta misión. Primero podríamos recoger un par de granadas que conseguimos alrededor de todo el mapa, registrando cofres en el piso o directamente comprándosela incluso a un NPC que se encuentra por aquí cerca. Por ejemplo, mira, aquí registré un cofre y me tocó una granada, entonces sin problemas podría cazar un enemigo para infligirle daño con ella. Pero eso no queda ahí porque una de las cosas que podemos hacer es venir aquí a esta ubicación exacta que aquí les muestro, ya que aquí tenemos un boomerang, ¿ok? Boomerang cinético. Allá por ejemplo veo a un enemigo, entonces lo que voy a hacer es acercarme y con el típico boomerang este vamos a poder infligirle daño mucho más fácil, ¿ok? Fíjense, ahí le infligí 60 de daño, vamos a ver si nos contó sin ningún tipo de problema. Fíjense que nos contó para la misión de armas arrojadizos, ¿ok? O objetos arrojadizos. Pero sería el mejor método porque si, por ejemplo, le hubiera lanzado una granada, tarda varios segundos en explotar y puede perfectamente que el enemigo se vaya antes de que le explote. Pero bueno, ahí tienen las opciones. También otra cosa que pueden hacer es en duos trios o escuadrones, cuando un oponente esté derribado le pueden lanzar la granada y así va a ser mucho más fácil, ¿ok? Porque cuando el oponente típico está gateando, pues van a poder apuntarle mucho más fácil la granada y así no se va a poder mover mucho para esquivarla. Y bueno, gente, ya está. En principio dice oponentes, entonces nos podría contar tal vez el daño que le hagamos a Velociraptors y así. Pero bueno, eso cae parte de ustedes intentarlo y ya está. Les recomiendo que lo hagan con enemigo y listo. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IVX y nos vemos en la próxima. Chau, chau.